Salta la alerta en la UCI COVID. Es marzo, hospital de Torrejón. Uno de los primeros en saturarse. Pero los momentos de rutina no son mejores, como el repaso del médico a los pacientes. Pronto el drama se extiende a otros hospitales, que se quedan sin medicamentos. La avalancha de enfermos desborda los centros. Montan UCIs provisionales por todas partes. Javier ha pasado 10 días en coma. Sabe que tiene suerte de seguir vivo. Pero sigue sufriendo. En ninguna de las guerras desde las que he estado en 20 años, hay mil muertos al día. Como mucho en un mal día en Gaza, puede caer a una bomba y matar 20 personas a una familia. Y creo que 2020 ayuda a ser un luto colectivo. El documental nos muestra el trabajo incesante en las funerarias. El de los enterradores en ceremonias casi sin familiares. Pero también hay finales felices, como el de Angie. Nada más dar a luz, se llevaron a su hijo porque ella era positivo. Durante semanas solo le veía por iPad. ¿Cómo he crecido? Muy pronto estarás con la mamá y el papá. Y le vio crecer en fotos. Mamá, te amo mucho, mi amor. Cuando por fin salieron del hospital, los padres eran puro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Me entrego la vida. Es el golpe de una pandemia resumido en hora y media.